Bienvenidos, queridos amigos. Esta es nuestra exégesis simple para el segundo domingo del tiempo ordinario en el ciclo B. Aunque el ciclo B es el de San Marcos, sucede que, como ya hemos explicado otras veces, este evangelio es notoriamente más breve, más corto en su extensión que los otros tres evangelios, y por esta razón nos encontramos con más frecuencia que hay algunos domingos en los que el texto no se toma de Marcos, sino que se toma de San Juan. Es el caso de este segundo domingo que nos presenta una escena hacia el final del capítulo primero de San Juan. La escena está en continuidad con el primer domingo del tiempo ordinario, aunque ya sabemos que ese primer domingo en realidad corresponde al bautismo del Señor, o en los lugares como Colombia, en donde se celebra la epifanía el domingo posterior al primero de enero, entonces el domingo anterior es el domingo de epifanía. Así pasa, por ejemplo, en Colombia. Lo importante es que esta lectura del segundo domingo del tiempo ordinario conecta con el bautismo del Señor, y conecta en particular con la figura de Juan Bautista. Hagamos una oración, pidamos el don del Espíritu Santo. Es el que nos puede ayudar a entender un poco mejor la palabra, y sobre todo a que esa palabra se vuelva vida en nosotros. Nos unimos a las palabras de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos entonces a nuestro texto que está a partir del versículo número 35, versículo 35 al 42. Leemos como de costumbre primero en español. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice, He ahí el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían, les dice, ¿Qué buscáis? Ellos le respondieron, Rabí, que quiere decir maestro, ¿Dónde vives? Pues vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora décima. Les respondió, Venid y lo veréis. Fueron. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice, Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo. Y le llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo, Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Ese es el texto que tenemos. Es relativamente breve. Estamos hablando de unos ocho versículos. El lenguaje, es decir, en términos de la lengua griega, no es particularmente difícil. De hecho, pues es sabido que el griego de San Juan es tal vez el más accesible, tanto por vocabulario como por sintaxis. Entonces nos acercamos a este texto y dice, Te epaurion palin heistekei. Te epaurion palin heistekei, jo joanes, kai ecton mafetona utu du. Te epaurion significa al día siguiente, o al otro día. Esta cuenta de los días es algo muy interesante en el capítulo primero de San Juan. Varios comentaristas han destacado que si uno hace las cuentas de los sucesos del primer capítulo de San Juan, finalmente resulta una semana. El capítulo primero de San Juan tiene al principio el prólogo, que son los primeros dieciocho versículos, y después del versículo 39 hasta el fin, del versículo 19 hasta el final, son los llamados a los distintos apóstoles. Es el encuentro con Juan Bautista y el llamado a los apóstoles. Y de esa manera, el evangelio de Juan nos está presentando lo que podríamos llamar las bases de lo que va a ser toda la obra de Cristo, que en realidad es una obra de nueva creación. Ese dato es importante porque si tenemos una semana y tenemos una nueva creación, lo natural es recordar, relacionar esto que estamos diciendo de San Juan con el capítulo primero del Génesis, porque también en el capítulo primero del Génesis tenemos una semana. De manera que en el capítulo primero del Génesis tenemos una semana donde se describe de una manera poética, simbólica, muy bella, el origen de todo lo creado. En una semana nace la nueva creación, nace la creación, y ahora en el evangelio de Juan en una semana nace la nueva creación. Esta es la nueva creación. Y esa comparación no parece tan artificial cuando nos damos cuenta de la importancia que tiene el número siete en el evangelio de Juan. Hay varios elementos que están en este evangelio y que se van repitiendo y que van repitiendo el número siete. Así, por ejemplo, nosotros tenemos que hay siete grandes milagros de Cristo en el evangelio de Juan, pero no los llama milagros, sino los llama signos. Entonces, el ciclo, el número siete, que es el número de la perfección, es importante en San Juan y son siete días en este capítulo primero, siete días que abren paso a la nueva creación. El otro elemento que hay que tener en cuenta aquí y que es muy interesante es que el libro del Génesis, cuando empieza a contarnos el origen de todo, dice en el principio y esa es la expresión que también utiliza el evangelio de Juan. También dice en el principio. Entonces, de alguna manera lo que nos está mostrando es que hay un principio de la creación que está en el Génesis y hay un nuevo principio, hay un nuevo comienzo que se fundamenta enteramente en Cristo y que tiene su base en estos apóstoles. Si en el libro del Génesis lo que se van creando son las masas de tierra y de agua, los manantiales, los ríos, los mares, los peces, las aves, las criaturas terrestres, pues ahora en esta nueva creación lo que va surgiendo, lo que va apareciendo es los apóstoles. Los apóstoles vienen a reemplazar a lo que serían las montañas, los ríos, porque ellos son el comienzo de la nueva creación. Todo eso es importante comentarlo con esa expresión que dice al siguiente día o al otro día. Es para que tengamos presente ese elemento de continuidad y de evolución que se da entre el Evangelio de Juan y el Génesis. Palin significa nuevamente estaba allí Juan, allí donde, pues a orillas del Jordán. Y en este pasaje está Juan, pero están dos de sus discípulos, y de sus discípulos dos, dos de sus discípulos. Este, esta escena es de las más importantes en el Evangelio de Juan, porque muestra la relación entre Juan el Bautista y Jesús de Nazaret del Mesías. Juan el Bautista que ha dado testimonio de Cristo ha dicho yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Viene detrás de mí uno que es más fuerte que yo. Yo bautizo con agua, él bautiza con fuego. Es decir, todos esos elementos son claros, pero aquí, de una manera también perfectamente clara, está el señalar quién es ese. Ese que venía detrás, pero que se ha puesto delante. Ese que es más fuerte que Juan Bautista, ese que bautiza con fuego, ¿quién es? Es este el que está señalando. Cae en blepsas toyesú, fijando su mirada, fijándose en Jesús. Blepsas viene, pues, de blepo, que significa mirar, pero en blepo es mucho más enfático. Es como concentrar la mirada. En blepsas toyesú, poniendo su mirada en Jesús. Peripatunti, ese es un participio que va con Jesús, poniendo su mirada en Jesús, que pasaba, que caminaba, lege y dice, ide jo amnostu ceú. Este es el Cordero de Dios. Esa expresión es prácticamente única del Evangelio de Juan. Cristo es el Cordero. Luego, esa expresión se va a repetir en el Apocalipsis, donde la imagen, esta imagen del Cordero evoluciona, porque se va a tratar del Cordero degollado, pero que está en pie. Ese va a ser el modo de presentar a Cristo. Este es el Cordero, el Cordero que contempla Juan aquí, es el Cordero que pasa, que camina. En cambio, el Cordero del Apocalipsis ha sido degollado, pero está en pie. Manera preciosa de declarar la muerte y la resurrección del Señor. Ide, joam nos, tu ceú. Ide es un imperativo del verbo jorao. Ide, miren, mirad. O también se puede traducir como aparece aquí, he ahí el Cordero de Dios. Me parece que en latín este versículo 36 lo traduce por Ecce, Ecce Agnus Dei, aquí está el Cordero de Dios. Es una manera de demostrar, pero en ese mostrar al Cordero de Dios, en ese tender su mano y decir, este es el Cordero de Dios, Juan está renunciando a sí mismo, a cualquier privilegio suyo. Tomando aquella expresión que a mí personalmente me gusta tanto, del Papa Francisco, lo que tenemos aquí es a Juan en salida, es Juan que sale de sí mismo, Juan que declara este es el Cordero de Dios, como quien dice la atención no debe ser para mí, la admiración no debe ser para mí y finalmente el seguimiento no debe ser para mí. Al señalar a Jesús está entregando a sus discípulos que si nosotros analizamos la vida de San Juan Bautista eso era lo único que él tenía, sus discípulos. Es decir que este es el momento de la gran renuncia del Bautista al señalar a Cristo y decir ese es el que quita el pecado del mundo, ese es el Cordero de Dios, pues realmente lo que está sucediendo es que lo está entregando todo. Y escucharon, ¿cierto? Está en Oristo y escucharon los dos discípulos o sus dos discípulos la luntos, le escucharon hablar, escucharon lo que dijeron, que hay ecolud el santo y eso. Es decir, la palabra de Juan no es solamente un demostrativo, no es solamente decir ahí está, sino es un llamado. No se puede ver a Jesús sin el impulso de seguir a Jesús. Como decía San Juan Pablo II, no se puede conocerlo y no amarlo, amarlo y no seguirlo. pero todo empieza en este verbo, en el verbo enblepo. Todo empieza en que hay que fijarse en él. Juan se fija en él y los discípulos se fijan en él. Los discípulos se concentran en él. Y escucharon sus dos discípulos lo que decía o lo escucharon hablando, dice literalmente, este verbo que aparece aquí, que ya hemos comentado otras veces, es el verbo que da origen a nuestros acólitos. El acólito es el seguidor. Ecoluz de Santo Jesús y siguieron a Jesús. Encontramos este versículo 37 aquí. Y siguieron a Jesús. Entonces, hay un proceso, hay un proceso para el seguimiento. Fijarse, fijar la mirada en Cristo, escuchar y seguir. Escuchar y seguir. ¿Quién es ese Juan Bautista hoy? Ese Juan Bautista hoy es todo aquel que predica a Cristo, que se desprende de sí mismo y pone la mirada, su mirada y la de quienes lo siguen hacia Cristo. en particular nosotros como evangelizadores tenemos el deber de ser como Juan Bautista, invitar a las personas a que se fijen en él. Estraféis del verbo estrefo, que significa voltearse, volverse. Estraféis dejo Jesús, se volteó o, sí, se volteó Jesús, se dio la vuelta Jesús. hay algo sin embargo que hay que manifestar aquí y es que se trata de un participio volviéndose, podríamos decir, volviéndose Jesús, que dice asámenos autús y mirándolos, pero es curioso, es curioso el verbo que se utiliza aquí porque asámenos viene desde oreo que es que es de oreo, Mike, que es mirar, pero es mirar como con atención, es el verbo que se utiliza para contemplar, por ejemplo, es el mismo verbo que aparece en Juan 1.14 donde dice el verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros, es de asámenos y hemos contemplado, es de asámenos y hemos contemplado su gloria, aquí es de asámenos, entonces es un juego de palabras, es algo tan sutil, pero es que el evangelio de Juan está lleno de estas cosas, fíjate que en Juan 1.14 dice nosotros lo hemos contemplado y aquí en Juan 1.38 es él nos ha contemplado, o sea, nosotros lo miramos con amorosa atención, él nos ha mirado con amorosa atención, te asámenos autús mirándolos con amorosa atención, aquí lo traducen simplemente al ver que le seguían, sí, te asámenos pues es el participio de un de un verbo de este verbo, sí, es el participio, está bien, de este verbo de ponente se llaman estos verbos, sí, es ciertamente es el es el participio, pero por favor recuperemos el sentido profundo de lo que esto significa, hay un encuentro de miradas, hay que conectar Juan 1.14 con Juan 1.38 él nos mira, nosotros le miramos, entonces aquí es él el que está contemplando a estos a estos hombres, les dice el verbo seteo pues significa buscar, ese es el sentido, buscar, ¿qué buscáis? una pregunta que tiene una profundidad contemplativa, una profundidad muy grande, porque se puede tomar de un modo muy elemental y superficial, como quien dice, bueno, yo estoy buscando trabajo, yo estoy buscando amistad, o estoy buscando justicia, bueno, ya eso va más profundo, pero qué interesante dejar que Jesús al abrazarnos con su mirada nos nos permita hacernos esta pregunta, ¿yo qué estoy buscando realmente en mi vida? ¿Mi vida hacia dónde va? Es una pregunta de gran profundidad, vale la pena conectar esta pregunta, este conectarlo con la frase que le dice Dios a Adán, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Es decir, el hombre que comete el pecado, que es lo que nos presenta Génesis capítulo 3, huye de Dios, ¿a dónde? ¿hacia dónde? ¿en dónde estás? ¿qué estás buscando? Se puede tomar esta pregunta, pues, en todos esos niveles de profundidad. Hoy de ahí panautó, ellos le dicen, rabí, que se dice traducido maestro, pú meneis, pú meneis. En varias ocasiones, en unas tres ocasiones, el evangelio de Juan nos presenta esas traducciones, por ejemplo, aquí con rabí, al final de este texto nos vamos a encontrar también otra traducción, la traducción de cefas o cefas, que significa pedra, significa piedra. Entonces, rabí, maestro, pú meneis, pú meneis. Ese pú meneis, aquí en la parte griega, faltó quedar, traducir o poner esta parte tan hermosa, vieron dónde viví, y se quedaron con él aquel día. Bueno, un pequeño error en el griego, ¿no? Pú meneis, ¿dónde vives? ¿dónde vives? ¿Por qué le hacen esa pregunta? Tal vez ellos no se esperaban que Jesús les dijera eso, que les preguntara qué es lo que quieren, pero la pregunta de ellos, que es también una respuesta, en el fondo, en el fondo es la mejor respuesta que se le puede dar a esa pregunta. Si Jesús nos pregunta qué buscamos, la mejor respuesta que podemos darle es buscamos estar contigo, buscamos quedarnos contigo, así como ellos se quedaron ese día, buscamos permanecer contigo, que va a ser uno de los elementos o una de las propuestas más hermosas, más hermosas del evangelio de Juan, este verbo, este verbo meneo, es el verbo que significa permanecer, recordemos que por ejemplo en el capítulo 15 de San Juan, es el verbo protagonista por excelencia, permanecer, hay que permanecer, permanecer en Jesús, permanecer en él, entonces desde el principio lo que ellos le preguntan es dónde permaneces, esto también tiene resonancias de un texto sapiencial muy bello que es el capítulo número 28 del libro de Job, donde se hace muchas veces la pregunta la sabiduría dónde habita, dónde está la casa de la sabiduría, ese texto del libro de Job empieza diciendo tiene la plata veneros, o sea, hay dónde conseguir la plata, hay dónde conseguir las joyas, las piedras preciosas, lo que es apreciado en este mundo, hay dónde conseguirlo, pero la sabiduría dónde tiene su casa, y en el fondo eso es lo que están preguntando ellos, cuál es la casa de la sabiduría, cómo permanecer contigo, legge y auto les dice, Ergeste es un imperativo del verbo Er Homay, Obseste del verbo Jorao, entonces, Ergeste venid y Obseste y veréis, bueno, a ver, ubiquémonos, Ergeste es el imperativo, Obseste es el es el es la expresión que utiliza Cristo para referirse a ver, lo cual es tan bello, lo cual es muy bello, porque ese ver es lo que también vamos a encontrar tantas veces en el Evangelio de Juan, recordemos esa expresión que le dice Felipe, el apóstol Felipe, a Cristo, muéstranos al Padre y eso nos basta, es ese deseo de ver, deseo que de una manera pecaminosa llevó a los hebreos a construir el becerro de oro en el desierto, pero es que es un deseo que está en la profundidad de nuestro corazón, por eso también dice la primera carta de Juan en el capítulo segundo, ahora somos hijos de Dios, todavía no se ha manifestado lo que seremos, sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es, es el poder del ver, el poder del ver, así que está el venir y está el ver, contemplar, por algo nuestra fe nos habla de la contemplación beatífica, el cielo se define de alguna manera como un ver, pero un ver ya sin obstáculos, sin velo, sin interrupción, sin imperfección, de tal manera que en esas dos palabras está resumida la vida cristiana, ergeste el imperativo, venid, o sea, haced camino conmigo, que es futuro, futuro, venid y veréis, venid es la vida presente, veréis es la vida eterna, venid es el esfuerzo que requiere la vida cristiana en esta tierra, veréis, veréis lo que está en el futuro, es la recompensa, es el gozo de lo que trae para nosotros el seguir a Cristo, entonces ergeste kay obseste el dan un kay eidan u menei fueron pues y vieron u menei donde estaba, donde habitaba kay para uto gemeinan ten gemerane keinen y se quedaron con el ten gemerane keinen se quedaron con el ese día era la hora décima era la hora décima nos damos cuenta que hay una diferencia en el orden de las palabras en el griego en la traducción española miremos como aparece aquí dicid eis venite et videvitis venerun dergo et viderun tubi maneret ed abudeum mancerun die hilo hora erat quasi décima era la hora décima en andreas aquí aparecen una serie de nombres propios por eso están destacados con ese resaltador color esmeralda en andreas joadelfo simon os petru heis ecton duho ton acu santon para joanu cai acu luces santon auto era andreas el hermano de simón pedro heis o sea uno ecton duho ton acu santon para joanu uno de los dos que habían escuchado a juan cai acu luces santon auto y habían seguido a el o sea jesús y andreas encuentra juriskei jutos este encuentra juriskei del verbo jurisco que es encontrar juriskei jutos este encuentra proton primero ton adelfon ton idion simona encuentra a su propio hermano propiamente es lo que tendríamos que decir ton idion ton idion simona ton adelfon ton idion a su mismo hermano simon cailege yautó y le dice esta es la gran noticia jurekament ton mesían hemos encontrado al mesías jostin metermene uomenun christos hemos encontrado al mesías que es traducido cristo hemos encontrado al cristo entonces la secuencia es esa estos discípulos han hecho el camino de penitencia con juan bautista después juan les ha señalado a cristo se han fijado en cristo y cristo se ha fijado en ellos ellos han expuesto ante cristo su necesidad profunda su llamado profundo donde moras donde habitas se han quedado con él tienen una experiencia podríamos llamarlo una experiencia de encuentro esto lo destaca mucho el papa benedicto de alguna manera la raíz el fundamento de toda la fe cristiana está en ese encuentro y una vez que se encuentran con cristo no pueden quedarse con esa noticia para ellos solos el verbo hago hago es llevar empujar impulsar lo llevó a jesús 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 fijando en él la mirada fíjate que el emblepsas es el que antes el texto nos lo había presentado con juan bautista juan bautista que se fija en jesús este es jesús que se fija en pedro es una mirada atenta profunda emblepsa sautó jesús fijando en él la mirada le dice tú eres simón el hijo de juan el papá de simón pedro aparece como jonás aparece como juan aparece como jona y ona en otras traducciones tú eres simón el hijo de juan sucle cese tú serás llamado literalmente es lo que dice sucle cese que faz tú serás llamado cefas que se interpreta que quiere decir piedra tú serás llamado piedra asombra por supuesto la profundidad de la mirada de cristo esa profundidad que encuentra en nosotros lo que ni siquiera nosotros hemos visto esa profundidad que le lleva a mostrarnos el mejor camino donde en verdad podrá realizarse todo lo que nosotros somos alabemos al señor por esta palabra bendigámoslo por su misericordia y ahora pues hagamos el camino de los apóstoles fijarnos en cristo cultivar el anhelo de estar con cristo vivir ese encuentro con el señor y compartirlo con los hermanos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amén y y y